3, 2, 1 5, 0, 2 Ey yo Una vez más MKS Tiene un tema trap Ya tu sabes quien es este El Gran Gamboa Escucha esto Ella, ella Tienes a su mano Pero me prefiere Ella, ella Tienes a su mano Y dice que me quiere Ella, ella Tienes a su mano Pero me prefiere Ella, ella Tienes a su mano Y dice que me quiere Ella, ella Ella es una chica diurna Si tu tienes la plata Ella te vacuna No quiere niños que todavía Duerman en cuna Ella quiere un man Que le ofrezca una fortuna No cree en esa frase Dice un viaje pa' la luna Quiere andar monta' Pero en una suburbia Pero en una suburbia Hoy en día cualquier vaina Ella no le asusta Pero a ti te gusta Yo soy el que te trata bien Cuando yo te muestro Baby lo te hacía Cuando tú me llamas Que quiere estar siempre en mi cama Ella, ella Ella, ella Tienes a su mano Pero me prefiere Ella, ella Tienes a su boy Dice que me quiere Ella, ella Tienes a su mano Pero me prefiere Ella, ella Tienes a su boy Dice que me quiere Se levanta en la mañana Agarra el celular El primer number que busca El mío pa' llamar Yo soy su jinete El que le da billete Para comprarse esas prendas Que el man no mantiene Por eso pasa a casa Dice que siempre a buscarme Me dice todo el time Que del man ya te cansaste En la noche cuando duermes Conmigo sueñas casarte Y siempre tú me dices Que sea tu fiel amante Yo soy el que te trata bien Cuando yo te muestro, baby Lo de hacer Cuando tú me llamas Que quiere estar siempre en mi cama Hey yo, baby Por eso Yo trabajo Pa' mantenerte bien, eh Siempre ando activo Con los de así, mami Que no se hable mal Te espero esta noche MKS Productions Que no se hable mal Te espero, baby Te espero, baby Te espero, baby Gracias.